Ahora tenemos un pasillo central, Dani se abre a la izquierda, tiene que pasar por unas puertas rojas, que pasa ahora, y tiene que ir girando seis boyas, una a cada lado, derecha e izquierda, hasta llegar por la salida, que tendrá dos boyas rojas más, por las que tiene que salir. Esta es el slalom, una de las tres modalidades del esquí acuático, aunque no la única. Luego tienes figuras, que es lo que se está realizando en estos momentos, y se trata de hacer en dos recorridos de 20 segundos el mayor número de figuras posibles, ya sea en el aire o deslizadas. Rotaciones. Cada figura tiene unos puntos, y al final el que más puntos tenga es el que gana. Y luego hay salto, que es quizás la categoría más arriesgada. Esquiadores mayores de 35 años que hasta el domingo compiten en este campeonato de Europa y África de esquí náutico. Hay 120 esquiadores participando, más de 20 países, es récord de participación en los últimos campeonatos de Europa, y de aquí a un mes, en septiembre, el 14 de septiembre, empezamos con el mundial también, que haya apuntado ya 240 atletas y más de 34 países. Más de 100 esquiadores se juegan aquí el campeonato de Europa y de África. Haga slalom, saltos y figuras, rapidez, agilidad y sobre todo mucha destreza para ser el primero en el pódium. Los más difíciles de batir, ingleses y franceses. Hay países que son muy fuertes en estos esquí náuticos, como puede ser Francia, Inglaterra sobre todo. Un deporte que en España solo practican unas 1.500 personas, pero muy popular en otros países. La reivindicación de deportistas y administraciones es que sea olímpico. Pues solicitar, instar a quien corresponda a que tengan en cuenta también el esquí náutico para las próximas ediciones, ya que se han anunciado nuevas disciplinas deportivas como deporte olímpico. Será este domingo cuando después de un intenso fin de semana se conozca el nombre del ganador o ganadora también, la del equipo que consiga más puntuación. Un deporte, el esquí náutico en el que también se tropieza.